Como todas las islas, las británicas han tenido reputación de ser un lugar mágico y misterioso. Una tierra de dioses y gigantes. Vista desde el continente a través de un velo de misterio, de Britania siempre se sospechó que fuera hogar de magos, hechiceros, fantasmas y monstruos. Es única en cuanto a riqueza en lugares misteriosos. Su geografía está repleta de monumentos enigmáticos, grandes túmulos, círculos de piedras, montículos con rocas clavadas en sus cumbres y piedras solitarias. En estos lugares todavía quedan reminiscencias que nos hablan de poderes invisibles. Cantidad de nombres que evocan memorias antiguas, pero que encierran cierta verdad en su significado. El tramposo ciego, la estatua enana, las nueve damas. A menudo estos parajes están asociados a tradiciones que se remontan más allá de la historia. Testigos mudos de un pasado lejano y olvidado. El majestuoso Kalanish, cuya presencia señorial domina los cielos de Lock Roach en la isla de Lewis. Silbury Hill, de 70 metros de altura, con una superficie de un kilómetro, es el montículo más grande de la Europa prehistórica. El círculo de Brodgar y las piedras de Stines en las órcadas. Stonehenge, construido en tres épocas, distanciadas entre sí mil años y terminado hace cuatro mil, cuyos majestuosos trilitos, grandes arcos de piedra compuestos de tres rocas compactas, de varias toneladas cada una, se enmarcan en los paisajes de Wildshire. Se trata de un monumento megalítico, que significa construcción de grandes rocas, y es el mayor de los círculos de piedra. Único en forma y estructura, no hay nada parecido en el resto del mundo, y permanece aislado, reposando sobre la planicie de Salisbury. Lo que actualmente ha llegado a nuestros días es un templo en avanzado estado ruinoso que fue terminado aproximadamente hace 2.500 años. De hecho, fue el centro de una civilización bastante extensa que pudo ocupar este área. Fue edificado por la jerarquía de entonces, teniendo en cuenta que se tardó más de 2.000 años en su construcción. Y de hecho, Stonehenge está rodeado de montículos de enterramientos con restos humanos, pudiendo tratarse de los jefes de aquellas gentes. Está edificado con el mismo tipo de diseño que un edificio de madera. Los dinteles están unidos a la parte superior por entalladuras y muescas. Incluso poseen una especie de machiembrado, que es una unión propia de carpintería. ¿Por qué lo construyeron? No existe ninguna respuesta exacta a esta cuestión. Es un misterio, pero no cabe duda de que existe un gran interés por descubrirlo. Desde luego que fue alguna clase de templo, probablemente usado por adoradores del sol y de la luna, aunque el sol parece ser la teoría predominante. Ciertamente, muchos elementos de Stonehenge apuntan hacia el amanecer en el verano. También pudiera haber sido perfectamente un centro de ceremonias, el centro de la comunidad u otro lugar importante. Se estima que existen 23.000 monumentos megalíticos en Gran Bretaña, incluyendo más de 900 círculos de piedra. Existen miles de colinas fortificadas, incontables formas realizadas en rocas, asentamientos y otras estructuras. El asentamiento más antiguo tiene más de 5.000 años, pero la mayoría fueron construidos hace unos 4.500 años, algunos de ellos 2.000 años antes de la aparición de los celtas. Fueron construidos con fines concretos. Algunas de las piedras pesan toneladas y dan testimonio de ingenuidad, habilidad y tenacidad de la gente que dejó un pequeño, aunque importante, legado sobre estas rocas. Su repetida presencia habla de un pasado que intriga y atormenta por su inaccesibilidad, insinuando al mismo tiempo mágicos y lejanos poderes. La calma de estos monumentos ha excitado la imaginación de eruditos y lunáticos, intentando todos ellos responder a la misma pregunta. ¿Quién los construyó y por qué? Inevitablemente las piedras son el centro de atención, pero siempre permanece la sombra de la duda sobre quiénes fueron los primeros británicos, aquellos a quienes se les llamó las gentes del atardecer. No existe ninguna prueba más que las rocas mismas. Fueron erigidas mucho antes de que la escritura naciera en Britania y permanecen totalmente mudas. Incluso su edad es difícil de determinar. Estos monumentos no pueden ser datados más que de forma indirecta, a menudo por hallazgos fortuitos como el de algún resto enterrado en el mismo sitio. Y donde existen pocas evidencias, es fácil dar rienda suelta a la imaginación. Estamos junto a la tumba de las águilas. Una noche salí para ver si había algún tronco que el mar hubiera traído, para recogerlo y hacer postes de valla. Conforme llegué a la orilla, descubrí que la brisa del mar habría lavado la cara de dos o tres piedras y parecía que alguien había formado un muro con ellas. Pero para estar seguro, me acomodé y fui apartando piedras sueltas. En diez minutos encontré una especie de martillo y dos cabezas de hacha juntas en lo que hoy llamamos la puerta de la tumba. Tiene más de 5.000 años y nunca se enterró ahí a nadie. Dejaban posiblemente los cuerpos a la entrada de la tumba sobre una plataforma y cuando la carne se separaba de los huesos, los apartaban junto al cráneo y los depositaban dentro. Había más de 340 cuerpos dentro de la tumba, pero ninguno de ellos completo. El resultado es una serie de románticas imágenes sobre los antiguos británicos. Tan fascinante que hasta los escolares encuentran difícil resistirse a ella. Bárbaros gritando pintados de azul, soldados romanos en lucha cruel con sajones, vikingos rubios y celtas orgullosos. Miles de años de historia colapsados dentro de cuentos improbables. Muchas leyendas fantásticas han surgido sobre los posibles constructores de los círculos de piedra y sobre sus intenciones. En ellos se entremezclan mitologías de la Atlántida junto a fenicios, celtas, belgas, romanos e incluso a los indios americanos de los apalaches. Alguien incluso ha llegado a sugerir que algunos de estos monumentos son obra de extraterrestres. Los cronistas solían asegurar que Stonehenge fue erigido sobre la planicie de Salisbury por el mago Merlín. Por ello a menudo se le denomina las piedras de los druidas. Estos círculos de piedra están ligados por la imaginación popular a los druidas, los espíritus y la misteriosa casta clerical de los celtas. La asociación de los círculos de piedras, en particular Stonehenge, con los druidas, se debe a dos personas, los eruditos John Aubrey y su sucesor, el reverendo doctor William Stuckley. De los dos, John Aubrey es con mucho el más respetado, un inteligente arqueólogo, un observador muy perspicaz de los monumentos de piedra y un gran entusiasta. De él nació todo el interés sobre las piedras antiguas que existe hoy en día. Eso no tenía que ver tan solo con Stonehenge, sino que también con Avery, del que John Aubrey era un gran entusiasta. De alguna forma, ese monumento era su favorito. Pero alguna de las muchas cosas que este hombre comentó ha llegado a despertar la curiosidad y ha logrado encandilar a arqueólogos desde entonces. Y fue algo relacionado con una descripción de Stonehenge, tal y como él lo consideraba, una gran iglesia o catedral de los druidas o de los antiguos británicos. Y ahora se sabe que los druidas no tienen ninguna relación con la estructura de Stonehenge en cuanto a términos de construcción o diseño. Quizás sí que lo usaron, pero desde luego que no lo construyeron, ya que eso fue al menos 2.000 años antes de que estos druidas llegaran a Britania. Cuentos de monjes y misteriosas historias sobre sacrificios humanos acaecidos en el interior de los círculos pétreos capturan nuestra imaginación. Y la evocadora atmósfera de estos lugares nos induce a creer que algo de esto fue cierto. Por otra parte, el reverendo doctor William Stuckley ofrece proposiciones totalmente diferentes. Poseía una peculiar mezcla de teorías, aunque bastante típicas de los historiadores del siglo XVIII. Fue un muy buen historiador, un gran arqueólogo y muy sistemático en sus aproximaciones. Aunque al mismo tiempo, era un romántico empedernido y un gran entusiasta de las cosas relacionadas con los druidas. Gracias a ello, Stuckley posee detalles sensacionalistas de sacrificios sangrientos y oscuros que tuvieron lugar en Stonehenge. Y Stuckley mismo llegó a describir la forma exacta de las ceremonias que los druidas llevaron a cabo en Stonehenge. Por supuesto, tenemos a las víctimas obligadas esperando a ser sacrificadas sobre el altar y eso no tiene ninguna base. Pero desafortunadamente, la imaginación popular está mucho más excitada por los macabros detalles que Stuckley nos dejó que por las sobrias reflexiones de arqueólogos serios, que son bastante más insulsas. Es difícil saber si los druidas están relacionados de alguna forma con la tradición. Quizás sí que usaron las rocas y círculos, pero seguro que no las construyeron. Incluso en la época de los druidas, las piedras ya eran antiguas y a los celtas se les descarta totalmente de alguna posible relación de convivencia con ellos. Pero las tradiciones célticas pueden contener algunas claves sobre los primeros pobladores. Cuando llegaron a las islas británicas, se establecieron, iniciando una cultura propia. Al igual que en todas las historias, hay una mezcla de misterio y fantasía, y más poesía que realidad. Pero en dichas fantasías pudiera existir una semilla real de la memoria histórica. Se cuentan leyendas sobre gente que llegó a Bretaña desde el norte de África y desde Grecia, de sus luchas y de sus avenencias. Los primeros habitantes de Gran Bretaña están de alguna forma rodeados de misterio. La mujer de Swanscombe, por ejemplo, que vivió en el valle del río Thames hará unos 150.000 años, era de la misma raza que el hombre de Neandertal. Existieron cazadores paleolíticos viviendo en Peak District hará unos 30.000 años. Y aquellos hombres de las cavernas que vivieron en la península de Gower y más abajo a lo largo de la costa sur de Inglaterra también evolucionaron como humanos. Para comprender realmente la historia de Britania y de sus monumentos de piedra, debemos remontarnos cientos de años hasta los celtas. Los primeros habitantes de estas antiguas tierras con sus constantes invasiones, unas veces sangrientas y otras no, y con su subsiguiente asimilación cultural. Tras el último deshielo, allá por el año 8.300 a.C., el clima a lo largo de la totalidad del norte de Europa pasó a ser mucho más cálido. Este cambio provocó la aparición de bosques extensos y aumentó la caza, en su mayoría cerdos salvajes, ciervos, renos, animales inexistentes anteriormente en la zona. La expansión de estas nuevas fuentes de alimentación supuso a los cazadores que poblaban la deshabitada Britania no tener que desplazarse muy lejos para obtener sus alimentos. La ocupación de Bretaña comenzó al final de la última era glaciar. Puede que anteriormente existieran habitantes en esta tierra, pero el hielo hizo desaparecer la mayoría de sus huellas. Hace unos 30.000 años comenzaron a llegar en pequeños grupos a través de la tierra que todavía unía Britania y la Europa continental. Llegaron a lo que hoy en día es Inglaterra y el sur de Gales, mientras que Escocia e Irlanda permanecían aún bajo el hielo. Hay evidencia de la existencia de renos, rinocerontes lanudos y mamús. Eran moradores nómadas de las cavernas que dejaron tras ellos pequeños artilugios, herramientas hechas de hueso y algún que otro ornamento. Tuvieron que desplazarse por los últimos avances del hielo, pero no parece posible que fueran de ninguna forma habitantes sedentarios. Más bien, se movían libremente entre Britania y el continente en busca de alimentos, asentándose de forma temporal. Se ha estimado que la población media durante la época invernal de Britania era de tan solo 250 habitantes y que miles de años antes Britania estaba deshabitada. Hace unos 12.000 años, en la época en que descendió el frío, algunos de estos fabulosos cazadores comenzaron a establecerse y a crear una cultura. Se cree que la gente comenzó a criar animales e incluso a domesticarlos. Por aquel entonces, todavía era posible andar entre Britania y el continente. Una variedad más amplia de recursos alimenticios hizo que el cazador no tuviera que desplazarse lejos para conseguir comida. Por eso, los asentamientos surgieron cada vez en mayor número y magnitud. Normalmente, en las zonas donde la comida era abundante, como en las costas y a lo largo de los ríos. Un asentamiento probable fue Starkar en Yorkshire, que muestra señales del mismo grupo de gente regresando allí año tras año. El desarrollo de los antiguos britanos como una población distinta ocurrió cuando el trozo de tierra que unía a Britania y el continente desapareció y el continente desapareció. Hará unos 9.000 años, alejando por completo a aquellos que se habían establecido en Britania y a los que se quedaron en la parte del continente. Más tarde, se llegaría por mar, atravesando lo que hoy sería un río caudaloso. Los primeros visitantes siguieron siendo moradores nómadas de las cavernas y con ellos vinieron también los primeros perros británicos. Vagaban libremente durante el verano y vivían en las cavernas, ya fueran naturales o excavadas durante el resto del invierno. Alrededor del 4.500 a 2.500 a.C. acaeció lo que llamamos la revolución neolítica. Sus efectos fueron mucho más significativos que la celebrada revolución industrial de nuestra propia era, ya que fue entonces cuando la gente comenzó a aprender a reunir animales y a criarlos. Ese fue el comienzo de la civilización y una época en que la gente comenzó a dejar evidencias más claras de su paso. Los primeros experimentos reales de la agricultura doméstica fueron realizados en el este hará unos 10.000 años. Por el cuarto milenio a.C. las técnicas agrícolas comenzaron a alcanzar la Gran Bretaña. Estos granjeros neolíticos trajeron con ellos ganado domesticado y técnicas de regadío y la gente empezó a limpiar los vastos bosques que anteriormente les habían mantenido. Aprendieron a cosechar y a domesticar a los animales y en vez de tener que cazar o buscar alimentos dispusieron más fácilmente de ellos. Desarrollaron técnicas de regadío, arados y otras herramientas de trabajo. Unos 3.000 años antes de Cristo oleadas de granjeros cruzaron el ancho mar. Entre ellos se encontraban gentes que más tarde jugarían un importante papel como parte de la historia en los enigmáticos monumentos erigidos a lo largo de la vasta Gran Bretaña. Esta gente pacífica y seminómada pastoreaba y cultivaba el trigo. La cría del ganado pareció ser su principal actividad principalmente compuesto de ovejas, cabras y cerdos. También tenían perros parecidos a los fox terriers actuales. El sacrificio de los animales se realizaba durante el otoño debido a la dificultad de mantener al ganado con vida durante el duro invierno. Las praderas fueron reemplazándose por grandes cercados circulares. Consistían en altos terraplenes de tierra que rodeaban profundos fosos con un área central plana. Donde mejor se puede observar es en Neidbury, cerca de Malborough, en Wildshire. de la vida. También fueron expertos artesanos Nos dejaron abundantes reliquias, puntas de flecha, hachas, herramientas para trabajar la madera, afilados cuchillos y rastrillos para cuartear la piel, piezas para moler el grano y recipientes de barro. En el año 3000 a.C. la productividad agrícola había aumentado considerablemente debido al mejor uso de las técnicas de arado. Dichas técnicas conllevaban una gran cantidad de herramientas y esas herramientas conllevaban una inmensa cantidad de materiales, así que un cierto comercio creció entre aquellas zonas que estaban necesitadas. Una de esas zonas con recursos propios de materiales fue la de las Cuevas de Grimes, en Norfolk, donde se encontraron más de 360 pozos y galerías dedicados a la minería. Los materiales se comercializaban en una extensa área. Se han encontrado muestras en Cornwall y también en la Bretaña francesa, así que podemos asegurar que las rutas de comercio se desarrollaron ampliamente durante esta era. El misterio de la muerte es el manantial de toda religión. Y respetarlo es considerado como prueba de desarrollo cultural. Enterraban a sus muertos en tumbas comunes, llamadas grandes túmulos, de los que todavía nos quedan muchos ejemplos. Eran construidos y flanqueados con grandes piedras, antes de cubrirlos con tierra. Algunas rocas llegan a medir 120 metros. Los muertos se depositaban uno tras otro, hasta que el montículo contenía alrededor de 50 cuerpos. Cada uno de los cuerpos era acompañado de alimentos, herramientas, armas y otros enseres, lo cual sugiere alguna creencia en una vida posterior. Los fosos sugieren a su vez la práctica de algún tipo de ceremonia, aunque también es posible que la gente creyera conveniente deshacerse de sus enseres al lado de los cuerpos. La prueba evidente de la existencia de alguna creencia religiosa es que la mayoría de estas rocas apuntan al este, por donde sale el sol. Los pobladores de Windman Hill fueron los últimos de la nueva edad de piedra en llegar a Britania. Los siguientes llegaron a inicios de la edad de bronce, alrededor del año 2000 a.C. hasta mil años más tarde. Fueron los hombres taza, llamados así por su hábito de enterrar tazas o recipientes semejantes junto a sus muertos. Parece ser que eran muy organizados, poderosos, enérgicos y probablemente menos pacíficos que sus antepasados. Es cierto que en sus tumbas se encuentra mayor número de armas, lanzas, hachas de guerra, espadas y cuchillos. Enterraban a sus muertos por separado, a veces por parejas, con la barbilla entre las rodillas, en pequeños cementerios circulares delimitados por un montículo o túmulo, de los cuales existen miles en Gran Bretaña. En ocasiones confeccionaban ataúdes de piedra, pero mucho más pequeños que los de sus predecesores. Los jefes eran enterrados completamente vestidos, con todas sus pertenencias, incluyendo el oro, ámbar y otros ornamentos. Después del año 1500 a.C., los muertos eran incinerados antes de ser enterrados. La costumbre de los montículos estaba tan arraigada, que persistió en Inglaterra durante más de mil años. Paradójicamente, un pueblo tan preocupado por el bienestar de sus muertos, parece ser que vivió en cabañas muy rudimentarias. Probablemente nunca sabremos de dónde vinieron, pero casi podemos asegurar que construyeron los círculos de piedras y las rocas erectas que inundan toda la geografía británica. La cultura de Wessex, que aparece en la zona alrededor del año 2500 a.C., está asociada a un tipo diferente de inmigrantes. Estas gentes eran originarias de la península ibérica y llegaron a Bretaña a través del norte de Alemania. Utilizaban utensilios de bronce y armas que usaban en sus continuas batallas. Al mismo tiempo, eran perspicaces comerciantes y extraían estaño y cobre en las zonas de Cornwall y West Country, material que necesitaban sus parientes de la edad de bronce europeos. Y a su vez comenzaron a crear la primera y real Britania, explotando las rutas de comercio europeas. Estos fueron los auténticos británicos de la antigüedad. Poco podemos decir de su vida cotidiana, aunque existen algunos vestigios de sus asentamientos. Poco podemos decir de su vida cotidiana, pero no podemos decir de su vida cotidiana. Existen pruebas de que al menos los jefes tuvieron una vida muy distinta a la vida cotidiana. de sus antepasados de otras épocas, unos 4.000 años atrás. Los asentamientos mejor conservados de las primeras épocas se encuentran en Scarabray, en las Arcadas. Aunque Wessex está bastante apartado geográficamente de las Arcadas, y es obvio que la vida en esta zona debió ser muy diferente, se cree que tenían muchas cosas en común. Scarabray es un poblado de la edad de piedra que fue ocupado entre los años 3.100 y 2.500 a.C. Se mantuvo intacto debido a una tormenta de arena que lo enterró hace unos 3.000 años. Y está totalmente construido en piedra, incluido el mobiliario. No hay duda de que esto se debe a la escasez de madera existente en las Arcadas, pero es algo anecdótico para los arqueólogos, ya que muestra qué tipo de elementos domésticos se utilizaron hace 5.000 años, especialmente el mobiliario. Estρεando Paraguayá en la instancia. Música Scarabray forma parte de la Edad de Piedra o de los asentamientos del Neolítico ocupados durante 600 años y descubiertos por primera vez en 1850 por la gente de aquí que excavó el lugar parcialmente Las casas más viejas datan del año 3100 a.C. y el asentamiento fue abandonado alrededor del año 2500 a.C. así que básicamente estamos observando unos aposentos de la Edad de Piedra Consisten en un gran número de casas y un taller, todas juntas y unidas por un corredor principal Lo que inusualmente se puede ver aquí es cómo vivían los hombres de esa era Podemos estudiar sus habitaciones sus camas, que estaban cubiertas con pieles de animales, musgo, cosas así Sus chimeneas estaban centradas En ellas pudieron quemar excrementos secos de animal algas marinas secas maderas traídas por la corriente huesos de ballenas y cosas parecidas Cada casa era una preciosa estructura de piedra con una sola habitación Esto podría ser su armario o su zona de almacén Y en efecto hacían cerámica de un acabado muy tosco También adornaron sus cuerpos con huesos taladrados y pendientes enormes realizados con colmillos de morsa Los habitantes de Scarabray fueron, como sus antepasados en su mayoría ganaderos principalmente de ovejas y cabras aunque también criaban cerdos Pescaban principalmente bacalao Se ha llegado incluso a suponer que los tanques hechos de piedra encontrados en las casas pudieran haberlos usado para guardar lapas que les sirvieran de cebo Este pueblo fue el que enterró el enigma de los círculos de piedra Aún no está claro para qué se construyeron Solo podemos especular sobre sus motivos Las implicaciones religiosas son inevitables aunque sepamos muy poco de sus creencias o prácticas religiosas Las sangrientas e increíbles historias relatadas principalmente en el siglo XVIII parecen exageradas Pero existen pruebas de que los constructores de los megalitos realizaron sacrificios humanos como ha ocurrido en todo el mundo Pero si esto ocurrió dentro de los círculos de piedra está aún en debate Existen muchas teorías acerca de la construcción de estos círculos y de otros monumentos pétreos Se ha dicho que fueron observatorios astronómicos Esta deducción parte sobre todo del estudio de las llamadas piedras base de Stone Edge Esta es una piedra enorme de 6 metros de altura y 35 toneladas de peso Cuando el sol sale durante el solsticio de verano el día más largo del año más o menos el 22 de junio este se sitúa detrás de la piedra y crea una larga sombra que se desplaza lentamente a lo largo del centro del monumento Otros monumentos también parecen estar orientados hacia el cielo El inmenso círculo de Kalanish en la isla de Lewis por ejemplo tiene alineaciones significativas hacia el sol y también hacia la luna Incluso están alineados hacia estrellas o hacia planetas como Venus Esta disposición nos sugiere sofisticados conocimientos astronómicos y nos sugiere Los círculos de piedra, considerados como una característica duradera del paisaje británico, siempre han atraído a los mitos y las leyendas, y existen grandes y distintas teorías sobre su utilidad o fin, quiénes los construyeron y demás. Y el mito de que Merlin construyó el de Stonehen estaba basado en que lo hizo transportando las piedras desde Irlanda. Son lugares mágicos y algunos de ellos realmente preciosos. Las piedras de Kalanis, por ejemplo, se reflejan en las colinas de una forma tan espléndida que conforme te aproximas te impresionan más. Los constructores de dichos monumentos parecían poseer virtudes matemáticas. La mayoría de ellos no son círculos exactos, sino que tienen forma de elipse. Y tan avanzada forma matemática requiere conocimientos geométricos. Quizá, tal y como se ha dicho, esta gente sentía un mayor interés por los números que por las letras. Una idea bastante extendida es que estos círculos se utilizaban como calendarios fijos. Este aspecto es especialmente interesante si tenemos en cuenta que en todas las culturas del mundo a los creadores de calendarios se les ha considerado magos. Parece obvio que un calendario exacto es esencial para una sociedad agrícola. Pero las mediciones astronómicas basadas en las alineaciones de Stonehenge y Kalanis están lejos de ser lo suficientemente precisas. Además, los granjeros siempre han tenido su propia forma de saber cuándo es la época de labranza, siembra y recogida, simplemente observando el clima. No obstante, la creación de calendarios ha sido siempre esencial para el desarrollo de las civilizaciones. Los círculos de piedra podrían relacionarse con la construcción de un calendario, pero no necesariamente con propósitos agrícolas. La medida del tiempo y la elaboración de calendarios siempre ha sido el eje central de la religión humana. Tendemos a despreciar la importancia de los calendarios. Estamos acostumbrados a ellos. Todos tenemos uno en casa. Tenemos la necesidad de conocer los períodos de tiempo. Pero eso no fue siempre así, y los creadores de calendarios han ido siendo poco a poco anulados. De hecho, en la antigua China, estos hombres eran considerados magos. Eran gente extremadamente importante, y el establecimiento de un calendario también era extremadamente importante para su cultura. Señalaban el ciclo de las estaciones, pero también por motivos culturales, el calendario marcaba fechas de nacimientos, acontecimientos, muertes y derrocamientos. Algo que existe en el corazón de las religiones más importantes del mundo entero, sean cristianas o no. Curiosamente, los monumentos megalíticos de Britania parecen estar alineados unos con otros, como si se tratara del firmamento. Si los observamos sobre un mapa, podemos trazar líneas entre estos antiguos lugares y las conexiones religiosas que quizá existieron alguna vez con monumentos más antiguos. Estas han sido llamadas las líneas de ley. Se han hecho importantes investigaciones sobre ellas, algunas de las cuales tienen especial relevancia, y otras son mera especulación. Algunos han dicho, por ejemplo, que las líneas de ley son corredores de ovnis, y que los antiguos lugares actuaban como faros. Otros piensan que las líneas marcan una energía de corriente que fluye a través de la tierra. En concreto, los círculos de piedra podrían marcar las zonas críticas donde la energía se almacena y se dispersa. Esto nos indica que los constructores de estos parajes debieron haber sintonizado con las fuerzas naturales terrestres que la humanidad moderna ya no es capaz de sentir. Dichas líneas también tienen algún tipo de asociación con las rutas de animales, sugiriendo que todavía esos animales pueden percibir esas fuerzas, aunque es inexplicable por qué en ocasiones las líneas de ley traspasan colinas infranqueables. Un aspecto desconcertante de Stone Age es que parte de la estructura está construida con piedras coloreadas de azul, que a diferencia de las piedras que constituyen los enormes trilitos, no son propias de la planicie de Salisbury. El lugar más cercano donde se encuentran son las montañas de Prestelín, Gales, a muchísimos kilómetros de Stone Age, lo que requeriría una fuerza enorme para transportarlas. Debieron tener razones de peso para cambiarlas de lugar. Quizá veneraban este tipo de piedra o quizá la piedra tenía propiedades especiales. Algunos afirman que los círculos pétreos eran parte de un sistema mundial de transmisión de energía y Stone Age, el generador de ese sistema, con la fuerza que proporcionaban estas piedras azules. Quizá nunca sepamos la verdad de los monumentos megalíticos y por qué fueron construidos. Aquella gente no eran ni dioses ni magos, sino simples seres humanos. Granjeros, comerciantes, pescadores. Gente que vivía su vida como lo ha hecho la humanidad a lo largo de la historia. Pero supieron dejarnos las pruebas de su pasado, ayudándonos a entenderles y no pudiendo ser nunca olvidados. Quizá sea Henry James quien resume de forma más evocadora el paraje de Stone Age. Nos lo dejaron para que bebiéramos de la armonía de su solemne aislamiento y su ignorado pasado. Se alza tan solitario en la historia como en toda la planicie, cuya infinidad de ondas tintadas de verde parecen simbolizar el flujo de los siglos que han dejado de forma tan portentosamente inexplicable. Hay algo en Stone Age casi reafirmante. Los inmemorables pilares grises nos recuerdan el enorme paso del tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!